Descubriendo el mundo de las dietas. La introducción a la dieta va más allá de simplemente restringir alimentos. Es entender el equilibrio de nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Escuchar a tu organismo es clave. A lo largo de la historia, las dietas han reflejado las necesidades y recursos de cada cultura, adaptándose a los cambios ambientales y sociales. Este viaje a través del tiempo nos enseña la diversidad alimenticia. Existen diversas dietas, cada una con sus principios y objetivos. Desde la vegetariana, que excluye la carne, hasta la paleo, que se basa en alimentos prehistóricos. Elegir conscientemente es esencial para tu bienestar. Seguir una dieta equilibrada es fundamental para la salud. Aporta los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, previene enfermedades y mejora la calidad de vida. Escucha a tu cuerpo y nutre tu bienestar. La relación entre la dieta y la pérdida de peso es compleja. No se trata sólo de contar calorías, sino de entender el impacto de los alimentos en nuestro metabolismo y bienestar general. Equilibrio y moderación son claves. Elegir la dieta adecuada comienza por comprender tus necesidades nutricionales, que varían según la edad, el sexo, el nivel de actividad física y las condiciones de salud. Escucha a tu cuerpo y consulta a un profesional de la salud para obtener recomendaciones personalizadas. Una dieta equilibrada es clave. Las proteínas, carbohidratos y grasas juegan roles esenciales en nuestra alimentación. Incluir una variedad de alimentos ricos en estos macronutrientes ayuda a mantener el equilibrio. Las proteínas son fundamentales para la reparación celular, los carbohidratos proporcionan energía y las grasas son vitales para funciones cerebrales y hormonales. Los mitos sobre las dietas de moda pueden llevar a decisiones alimenticias poco saludables. Es crucial investigar y comprender la ciencia detrás de cada dieta antes de adoptarla. No todas las dietas de moda son perjudiciales, pero es importante abordarlas con un enfoque crítico y basado en evidencia. La dieta mediterránea es alabada por sus beneficios para la salud, incluyendo la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por un alto consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva, promoviendo así una alimentación rica en nutrientes y baja en grasas saturadas. La dieta keto, basada en la reducción de carbohidratos y el aumento de grasas, busca que el cuerpo entre en un estado de cetosis para quemar grasas más eficientemente. Aunque puede ser efectiva para la pérdida de peso, es importante abordarla con precaución y bajo supervisión médica para evitar efectos adversos. La dieta influye significativamente en tu energía y estado de ánimo. Alimentos ricos en nutrientes mejoran la concentración y el bienestar emocional. Es clave equilibrar carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables. Las enfermedades crónicas pueden prevenirse o manejarse mejor con una dieta adecuada. Incluir abundantes vegetales, frutas, granos enteros y reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas es fundamental. Para mantener una dieta saludable en la vida cotidiana, planifica tus comidas y snacks. Opta por alimentos integrales en lugar de procesados y lleva siempre opciones saludables contigo. La dieta no solo afecta tu salud, sino también tu rendimiento deportivo. Los atletas deben asegurar una ingesta adecuada de carbohidratos para energía y proteínas para la recuperación muscular. Existen numerosas herramientas y aplicaciones que te ayudan a seguir tu dieta, desde diarios alimenticios hasta contadores de calorías. Estas tecnologías te permiten monitorear tu progreso y ajustar tu alimentación según necesidades. Al abordar la dieta desde una perspectiva ambiental, es crucial optar por alimentos de producción local y de temporada. Esta elección no solo reduce la huella de carbono, sino que también apoya a la economía local, garantizando alimentos más frescos y nutritivos. La preferencia por productos orgánicos contribuye adicionalmente a la disminución del uso de pesticidas y fertilizantes químicos, promoviendo un entorno más saludable. Entender las etiquetas nutricionales es fundamental para mejorar nuestra dieta. Al fijarnos en el contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio, podemos tomar decisiones más informadas sobre los alimentos que consumimos. Este conocimiento nos permite equilibrar mejor nuestra ingesta de nutrientes, evitando aquellos productos que, aunque atractivos a primera vista, pueden no ser la mejor opción para nuestra salud. La planificación de comidas es una herramienta poderosa para mantener una dieta equilibrada. Al organizar nuestro menú semanal, podemos asegurarnos de incluir una variedad de alimentos que cubran todas nuestras necesidades nutricionales. Esta anticipación nos ayuda a evitar la tentación de optar por soluciones rápidas y poco saludables, facilitando el mantenimiento de un estilo de vida saludable a largo plazo. La hidratación juega un papel crucial en nuestra dieta. A menudo subestimada, el agua es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Mantenernos adecuadamente hidratados no solo facilita la digestión y la eliminación de toxinas, sino que también puede mejorar nuestra sensación de bienestar general. Es recomendable beber agua a lo largo del día, evitando las bebidas azucaradas o con cafeína. Considerar la dieta como un estilo de vida, en lugar de como una serie de restricciones, es clave para disfrutar de una vida saludable y plena. Al enfocarnos en los alimentos que nutren nuestro cuerpo y en los beneficios a largo plazo de una alimentación equilibrada, podemos desarrollar una relación más positiva con la comida. Esta perspectiva nos permite disfrutar de una mayor variedad de alimentos y encontrar placer en el acto de comer de manera consciente. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio del dieta y sus innumerables beneficios para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!